Hey buenas a todos y bienvenidos de más a la tienda de Fortnite En el día de hoy tenemos la nueva skin del rey cariñoso Que me gusta bastante, no sé, me mola Tiene la versión con y sin capucha Sin capucha me mola ahí con la rasta y luego aquí, bueno, la rastra era... eso Y luego con la capucha me mola ahí siendo un osito, ¿vale? Está chula la skin, además es de 1200 así que no está nada mal, no es muy cara Y la mochila bola bastante, es un saco de dormir básicamente con la forma del osito Tú por decir que están aplastando Me gusta, me gusta la skin nueva Tenemos por aquí el rompecorazones Parece que te va a llevar a su casa, te va a violar, no puedo decir otra cosa, o sea... Me da mal rollo esta llama, tío Tenemos por aquí el chocoyama, que el pico me mola Está muy guapo, además el sonidito de chocolate roto que hace Está muy chulo también Tenemos el bangabugi El banyendio, conocido aquí en el canal Tenemos el clickpound getdown Que es una música de 200 que a mí me gusta bastante Tiene muy buen, pero que muy buen ritmo Tenemos por aquí a kuno Que ya sabéis que tanto kuno como kenji me encantan Son skins de ninjas Y a mí me flipan Y además el halcón es uno de mis aladeltas favoritos No sé, me flipa un montón Como agarra la katana en el aire y todo Está muy guapo el aladelta Al igual que las skins Tenemos por aquí los picos de las garras Y el pico de golpe Golpe raudo El golpe raudo me gusta más que las garras la verdad No sé, me atrae más Tenemos por aquí a máquina La skin esta de Susi Que otra que también me gusta bastante Tenemos a experta Con su ipad y todo ahí Bueno En fin Está ahí, ¿sabes? Tenemos la oz bateadora Que este pico moló mucho cuando salió Ahora ya lo veo un pelín Un pelín flojo Pero bueno Tenemos intensidad Un buen baile En mi opinión un pelín caro Porque los bailes de 800 me parecen bastante caros Pero Un buen baile También tenemos el twist Que este ya está muy bien Tanto como baile como precio Está muy bien Tenemos por aquí el ramo radiante Y Ahí está Buen baile, buen baile Es un nuevo baile No estaba seguro si había salido nuevo o no Es muy buen baile de 200 A mi me gusta mucho Todavía tenemos por aquí el lote de test Que es muy Muy chulo en mi opinión Y como no La sección de corazones salvajes Es todo esto Es básicamente La sección de San Valentín En donde mañana Nos introducirán también Esta parte de aquí Tanto el rope de corazones Como el rey cariñoso Nos la meterán ya En esta parte de aquí En cuanto a packs No hay ningún pack nuevo Así que bueno Básicamente la tienda de hoy Es nueva skin Y nuevos Básicamente más cosas De San Valentín Me extraña que lo pongan tan pronto Ya que se van a quedar sin nada Para el día San Valentín Pero bueno Es lo que hay Y tanto el nuevo baile Como la nueva skin Me gustan bastante Como no Deciros a todos Que me digáis en los comentarios Que opináis de la skin Y de demás Que le dais a la tienda En cuanto a nota Yo le voy a dar Un 8 Me gustan mucho Las skins que hay Y pues bueno Como no Os invito a todos A suscribiros Y a compartir los vídeos Ya que Dentro de poco Tendremos el sorteo De los 600 suscriptores Así que si nos podéis ayudar Ahí En el último empujón Pues ya tenéis aquí El sorteillo Y también Deciros a todos Que si nos seguís En las redes sociales Aparte de enteraros De cuando subimos Un nuevo vídeo Cuando sea un nuevo directo Cuando es un directo En Twitch Y cuando sean los sorteos También Nos hacéis a nosotros Un gran favor Así que por favor Si podéis seguirnos En las redes sociales Que os traéis abajo En la descripción Nos seguís un montón Y como no Deciros que cualquiera Que quiera hacer Alguna donación Al canal Tiene abajo El Paypal del canal Por si se anima O cualquier cosa Y para aquellos Que prefiráis Twitch Tenéis abajo Mi canal de Twitch En la descripción Una vez dicho esto Espero veros los fines de semana Que jugamos con vosotros Todos los fines de semana Miramos un directo Juegando con suscriptores Y nos vemos la próxima Adiós